Y el saludo va para Leo de la Cruz y Luz Cortés En Zapopan, Jalisco, Octino Bustos Luis Franco, allá en Santo Domingo Tú, tú eres la razón de mi existir Sin ti no podré vivir Pero tú, tú no debes jugar con mi corazón ese fuego del amor Pero hoy, cómo me duele que te dejes sin tu amor, que te marches sin razón Pero tú, tú no comprendes que te quiero solo a ti Ya no quiero más sufrir por ti Estamos cundiando el mundo Estamos cundiando el mundo Y esto para Cloeles, Santos Bautista En Nueva York, Eleuterio Mora Monterrey, Nuevo León Saúl Hernández Tú, tú eres la razón de mi existir Sin ti no podré vivir Pero tú, tú no debes jugar con mi corazón ese fuego del amor Pero hoy, cómo me duele que te dejes sin tu amor, que te marches sin razón Pero tú, tú no comprendes que te quiero solo a ti Ya no quiero más sufrir por ti Llorar, ya nunca más Tócale, tócale, tócale Y en la Unión Americana Para todos mis paisanos Escuchen que sabor Los Chavos Rotame Ya no me hagas llorar Te lo pido por favor Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Gracias por ver el video.